Bueno, ¿quién habla? Ah, mi querido Víctor Chidán. Es Gaspar Enayne Capulina. Es. Gracias, qué gusto de saludarte mi hermano, hombre. Igualmente Gasparito, ¿cómo estás? Hasta que pude entrar, estoy llamando como 40 veces porque te escucho, te escucho que estás hablando y digo, Dios mío, ¿qué no me estaba escuchando mi amigo? Claro. Señoras y señores, con todo respeto, estoy hablando con mi mejor amigo, Víctor Chidán. Gracias, don Gaspar, igualmente. Qué linda gente eres, qué linda gente. ¿Cómo estás, Gaspar? Y además acabas de pasar tu cumpleaños, ¿no? Y tu aniversario de bodas. Sí, pero yo ya no quisiera más, pero pues siguen todavía pasando. Pero son poquitos, ¿no? Sí, te lo voy a decir al revés, ¿sabes cuántos años tengo al revés? ¿Cuántos? Cuarenta y ocho. No, ¿sabes cuántos? ¿Cuántos? No lo sé, puede ser, a lo mejor. Sí, Capulina, sí, claro, sí, Capulina. ¿Eh? Tú eres Capulina. ¿Cómo estás, Gaspar, bien? Bien, 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 gracias, escuchándote. Y te cuento, tengo un cuentazo buenísimo. A ver, Gaspar. Que te lo voy a contar, ya sabes, con todo respeto, sin ningún doble sentido ni nada. Claro. Fíjate, un señor, un señor, lo digo para que lo escuche todo el público, que los quiero tanto, ¿eh? Un señor fue a ver a un adivino, le dijo, oiga, tal vez que yo quiero que me diga usted, este, que el número de la lotería nacional, porque quiero, estoy muy pobre, quiero tener dinero. Dice, sí, cómo no, a ver, vamos a ver, ¿cuántas veces se ha emborrachado usted? Dice, pues, yo me he emborrachado, pues, cinco veces. Ah, bueno, el número cinco, muy bien. ¿Cuántas crudas ha tenido este fuerte? Dice, pues, pues, nada más tres. Ah, bueno, ¿y cuántas veces lo ha besado un hombre a usted? ¿Cuántas veces lo ha besado usted en la boca? Dice, no, ninguna, señor, ninguna. Entonces ya tenemos el tres, el cinco, el tres y el cero. Vamos a ver mañana la lotería. Salud a la lotería. El cinco, tres, uno. Bueno, ya ve qué mentiroso es usted decir. Oye, Gaspar, ¿cuántos años ya de carrera? No, ya 65 años de carrera. Tengo 84 años de edad, que bendice a Dios, estoy muy contento. Tengo 62 años de casado con mi esposa, que quiero tanto, que por cierto está aquí conmigo. Sí. Que te manda saludos. Saludos, saludos cariñosos. Te mando saludos, Víctor. Y ya te digo, estoy muy contento y muy contento con tener un amigo que se llama Víctor Chidán y que está haciendo la carrera hermosa de conductor y de televisión y todo. Y ni hablar hasta que llegues a los 65 años. Muchas gracias, don Gaspar. A ver qué día podemos hacer un programa especial con usted. Y además, la voz que usted tiene parece de 17, ¿eh? De 17, qué hombre, o de 71, al revés. Muy bien. Muy bien. Lo queremos mucho, don Gaspar. Y además ha sido un ejemplo en este país de un humorismo y una carrera bien llevada, bien manejada, con toda la honestidad. Por eso el público te quiere mucho, Gaspar. Yo agradezco mucho tu llamada, mucho, mucho que hayas aceptado mi llamada. Y agradezco muchísimo los aplausos que me han hecho favor de regalarme, que los estoy oyendo con mucho cariño para todos ustedes. Y que Dios los bendiga y que, pues nada más, que sigamos siendo buenos amigos y que Dios te ayude. Y que allá en donde estás trabajando, donde estás trabajando, donde yo trabajé, que te quieran mucho porque eres un buen amigo, eres un buen hombre. Víctor Chidán. Muchas gracias, Gaspar. Y gracias por la llamada. Gracias.